No te atrevas. Álvaro, deja de mentir. Quiero la verdad ahora mismo. ¿Es tu última oportunidad? No hay bola. Piensa bien lo que vas a responder. Ya cálmate. No te metas con doña Almis porque te surto. Ay, por favor, ¿qué me vas a hacer falluquera? Yo mera, ¿cómo ves, eh? Dímelo. ¿Hay otra mujer? Sí. La primera es por doña Almis. Y la segunda por mí. Para que aprendas a ser buena amiga. Porque nomás te digo una cosa, Rebeca Sánchez Trejo. Para ti soy Frida. ¿No te das cuenta que es lo más normal del mundo? Sí, me permiso, no entra nadie aquí. Punto. Ahora entiendo por qué te dejó mi papá. Se cansó de soportar a una vieja mandona a su lado. No. 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 Soquita muerta. ¿Estoy diciendo la verdad? No, sí. No nada más que ropita. Es como de chacha, ¿no? Elisa, ya, por favor. Ricardo, es que qué mala onda, eh. O sea, después de todo lo que pasamos en Acapulco. O sea, yo llego en buena onda a verte y tú... ¿Te estás besando con esta? ¿Qué pasó en Acapulco? Ay, Gatita. Si yo te contara... ¿Mole? ¡Gatita! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¿Te da vergüenza que yo sea tu madre? Sí. Sí, mamá. Me da mucha, muchísima vergüenza. ¿Pero no te da vergüenza estarte besuqueando allá afuera? No. ¡Eso no te da vergüenza, ¿verdad? Me das vergüenza tú, mamá. ¡Tú me das vergüenza, ¿lo oyes? ¡Tú me das vergüenza a ti! ¡Perdida! No puedo creer, mamá. Nada más eso te faltaba. Que me pegaras. ¿Esta señora y estos niñitos son tus amigos? Pues sí. ¿Y qué? Que no puedo tener amigos. Mira, no me grites. Tú no tienes derecho a nada por mentirosa. Por favor, señora. No trate así a su hija. Usted no se meta. Mejor dedíquese a cuidar a sus niñitos. Ya estoy hartada de verlos correr por el restaurante. Mamá, por favor. Cálmate. Mamá, nada. Tú y yo vamos a hablar y... Cuidado con tu mamá, por favor. ¡Déjela, señora! ¡Oye, hija metiche, pelada y vulgar! ¡Y sus hijos son unos malcriados! ¡Con mis hijos no se meta! ¿Cómo se atrevió usted? ¡Vieja mamá! ¡No le hago nada a mi mamá! ¡Vámonos a ti! ¡Por favor, suéltame! ¡Por favor! ¡Usted no me vuelve a insultar a mis hijos, eh! ¡Vieja loca! ¡Lárguese de mi restaurante inmediatamente! ¡Mamá! ¡Lárguese! ¡Vámonos a ti, a favor! Miranda. Patricia, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a buscarte. Quiero hablar contigo. Necesito estar sola. Por eso te pedí tiempo. No. No, no, no. No me voy a ir. Entiende que te amo, Miranda. ¿Dónde está mi mamá? Se fue con el tío Pepe. ¿Cómo la dejas salir sola? ¿Que no ves que se siente mal? Además está así por tu culpa, por estarte manoseando con el tal Driga. Mira, cállate si no sabes, eh. Es un idiota. ¿Cómo fuiste capaz de cambiar a Jorge Luis por uno que lo conocen en su casa? Mira, ¿qué me tienes harta? ¡Deja de meterte conmigo, ¿me oíste? Yo nunca me meto contigo. Muy personal. Mira, le dije a Dolores que no te iba a echar de cabeza por haberte ido de pinta en la mañana. Pero ¿sabes qué? Sí le voy a decir a mi papá. Ay, qué miedo, por mí. Haz lo que se te pegue la gana, pero ya déjame en paz. Tuve un día horrible. Ay, ¿qué hiciste toda la mañana? Seguro estuviste revolcándote con tu Drigani, ¿verdad? ¡Eres una idiota! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame aquí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! 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 ¿Qué pasa es que a mi hermana no le gusta que le digan las verdades? ¡No te estoy revolcando con los hombres! ¡Lo que quiero es que me dejes en paz! ¡No, no, no! ¡Nunca! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso no quieres! ¡Basta! ¡Déjame en paz! ¡Basta! ¿Qué pasa, hermanita? ¿Te perdonó Martín como siempre? Eres una cínica Maldita amargada ¿Sabes que Martín quiere el divorcio? Eres una persona Eres una víbora Ya, ya, Lina Deberías estar agradecida que me haga cargo de tu tía también No solo de tu padre Esa debería ser tu obligación Yo no caigo en chantajes nunca, Patricia Ellos no están en edad de necesitar cuidadores En todo caso, yo no te he pedido absolutamente nada Pero a tu hermanos Y por lo menos a ese recuerdo Deberías de guardarle un poquito de respeto Con la memoria de mi hermano no te metas Ya, Elena, Elena, tranquila Aquí no, ahorita no Nunca dejarás de ser una salvaje Yo no quiero llevar esta vida que a ustedes tanto les gusta Yo quiero más Todos queremos más Pero de una manera honesta Porque eres una mediocre, una amargada Mira este lugar Es igual que mi mamá Nunca pudo salir de este chiquero ¡Imbécil! Andate ya mismo de mi campo Disparador no chino, serviz ¡Andate! Ya me va a volver a necesitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!